¡Hola! Este es el catálogo de Oriflade. Bueno, aquí dice especial navidad. Bueno, ya lo chequé. Vienen ofertas buenas. Sobre todo esto del final. Estas cremitas son bastante buenas. Pero ahorita que lleguemos les digo por qué. Miren, por ejemplo, esta es promoción. Si lo compras... Por la compra de una fragancia sublime. Te cuestas 100 pesos. Por la compra de 200 en este catálogo te cuesta 170. Gatito. Este es el perfume sublime. Cuesta 450. Vamos a ver qué tal. Huele. Ay, huele rico. Corrector de larga duración 80. Máscara 80. Y la base de cobertura total 120. Aquí hay otro perfume. Este es para caballero, creo. Tiene bergamota, cilantro y pachule. Cuesta 250. Y aquí está otra oferta. Cuesta 189. Bueno, 189.90. También. Arándanos, huele arándanos. Hola. 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Una mascada. Una bolsa. 600. Una cartera. 150. Y este perfume. 300. Tiene jengibre. Flor de cocoa, creo que dice. Es que no. Vamos a ver. Y esto que es un bálsamo voluminizador. 140. Estos jaboncitos cuestan 25. Energía, hidrata, protege, exfolia. Este perfume tiene... Uy, es que no veo. Abatónica. Estragón. ¿Mandés? ¿Una tortuga ninja? Sí. Y este perfume para caballero. Daide. Damiana. Menta. Cedro, creo que dice. Joyería. Maquillaje. El polvo 220. La brocha 90. Y el... Este maquillaje de acá cuesta 300. Viene en goterito. Este perfume. Este perfume se suele agotar muy rápido. De hecho, recuerdo una vez que una persona me encargó varios perfumes. La primera vez todo bien, me hizo los anticipos y todo bien, como que me hizo dar la finta de que era compra segura y ya para su siguiente pedido me dijo que era segura, que me iba a pagar después todo junto. Y a la mera hora, como no le llegó este y otro perfume, simplemente me dijo que ya no le convenía el envío, que ya, este, mejor ya no quería los perfumes. Y bueno, las que ya han comprado conmigo saben que a partir de cierta cantidad yo les dejo el envío totalmente gratis. Además de que les envío regalitos, en este caso a esta chica que me había comprado varios perfumes. Este, la primera vez le regalé como unos, no recuerdo si dos, tres o cuatro perfumes extra. Obvio, ella no los eligió, yo se los elegí, pero basado en cómo ella me hizo su pedido, pues elegí aromas similares y digo, para que me saliera con eso, porque no le convenía, le iba a dar producto gratis, el envío iba a salir gratis. O sea, ya fue cosa de que se molestó, no sé, parecía un juego de niña, me dejó con todos sus perfumes que, bueno, ya hasta ahorita ya al parecer ya vendí todos porque me había encargado ella. Pero sí me costó un poquito trabajo porque fue un pedido grande de varios perfumes, más de mil pesos, casi dos mil pesos me dejó de perfumes. Entonces como para que me saliera con eso que no le convenía el envío, pues no, no, no. Eso no me agradó y preferí bloquearla, ya no quiero pleitos, igual hoy me pasó algo con una chica que me hizo igual una cosa así, más o menos, mejor bloqueo y ya. Me evito de problemas. Ese es un perfume floral amaderada, 220, el bolso 500 y el monedero 150. Y por eso ahora sí, sin importar el mínimo, sin importar que ya me hayan comprado en otras ocasiones, les pido anticipo. Una compra segura no me asegura que la siguiente igual me vas a liquidar y que vas a querer tus productos. Por eso, oh miren, 50 pesos estas sombras. Este es de 8. Hay a quienes no les, no les, no les, no les agrada mi método de anticipo. Un mono. Hay personas que sí, incluso hoy ya este, le llegó un pedido a una, el pedido de Jade que les mostré que casi era todo de, más bien que era todo de una persona, ya hoy les, le llegó. Y estamos esperando su segundo pedido, o sea que las que compran y les agrada mi forma de trabajar, pues me siguen comprando. Tal vez no frecuentemente, pero sí, sí este, de vez en cuando. Estos que son, aclarador de día, iluminador aclarante, 350 el iluminador, el, la crema prevención aclaradora de día 300 y el contorno de ojos 250. Contorno de ojos iluminador. 100 pesos por la compra de un producto de este catálogo. Es un conjunto de aretas colección, ay no sé cómo se pronuncia, pero son tres, me parece, tres pares. Ah, pues son estos, ¿no? Sí, son estos de aquí. Sí, son estos, son tres pares, miren. Este perfume es para caballero, 350, para dama, 300 y la crema, la loción corporal, 180. Las perlas bronceadoras cuestan, 400. El corrector, 300 y la brocha cuesta 170. Estos perfumitos, ¡oh, cuestan 200 cada uno! A ver, vamos a ver para él, ¿qué tal huele? ¡Uy, huele rico! Hojas de cedro, patchouli y... ¡Ay, no veo al... 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 ¿Qué gene? Ya les he comentado en otras ocasiones que... Yo no he probado nunca los perfumes de Oriflame, pero... Yo empecé, yo comencé a vender porque me dijeron que era... Que eran muy buenos, que fijaban muy bien, entonces... Pues sí, el precio es un poquito... ¡Mami! Más elevado al... De otras marcas, pero... Si, si tiene buena fijación, pues sí, está muy bien. Esto que es, llévate un rubor dúo iluminador. 100 pesos por la compra de un Wonder Flower. De estos perfumes... Este, de aquí. Este cuesta 250. Sí. Este perfumito cuesta 350. El Rimmel 170. Miren, llevas a cualquier producto. Eh, a 100 pesos si tu compras del 18 al 1 de diciembre. Si es del 2 al 8 de diciembre. Ah, porque este catálogo está activo hasta el 8 de diciembre. Cuesta 200. Estos que son los suplementos. Que igual los recomiendan mucho. Este que es extracto de arándano. Contiene... O sea, que tiene extracto de arándano. Complemento para reforzar tu alimentación. Perfumes. 2.30. 2.20. Y este es un set. Cuesta 350. Trae un gel para afeitar y trae el perfume. ¿O qué es esto? A ver. Bueno, sí. Agua de... Bueno, Eau de Toilet. No sé cómo se pronuncia. Hola. Aquí hay varios productos. Varios perfumes. Bien, ¿y tú? Hay de... 300. 360. 130. ¿Cuál es el de 130? Ajá. Ajá. El 3 es este. 130. Y 300 estos dos. ¿Te aguanto un traje? Sí, te mando mensaje, mamá. ¿Tu papá? Sí. Ok, aquí hay tratamientos. Tratamientos. Esta es un protector solar. Cuesta, cuesta. Y me salto en la página. Maquillaje 170. A ver. Este cuesta 150. Y dice que es resistente al agua, rápida absorción, textura ligera, alta protección solar. Las cremitas. Hicieron perfeccionador, contorno de ojos, tratamiento de noche, crema de día. Ay, perdón, estornudé. Erixir aclarador. Hicieron revitalizante. ¿Esto qué es? Ingrediente activo, grosella, ayuda a disminuir líneas de expresión y arrugas. Aceite de linaza rico en omega 3 y 6 que suaviza y compensa las carencias nutritivas. Sarzamora rico en vitamina C que mejora la iluminación y la hidratación. Es un serum, creo yo. Esta es la línea para el cuidado del rostro. Purifica gel limpiador 100 pesos y tónico facial igual 100 pesos. Estos son polvo traslúcido. Acabado mate 100, bienito. 120, brocha kabuki 100 pesos. Y los esmaltes cuestan 70, este es un matificante 90, para el crecimiento de las uñas 90 y este que es un esmalte secado rápido, 70 pesos. Labiales 120 y estos son sombras o delineadores. Son sombras. Sombras de ojos en crema 120. Delineador de ojos 80. Miren estos tipo Kegel o como le llaman. Sí, Kajal, Kajal, Kegel. Delineador de ojos Kajal, 90. Este de acá cuesta 100 y el Rimmel 80. Aquí hay delineador, Rimmel, lápiz delineador, otro Rimmel. Cautiva con una mirada, máscara 6 en 1, esta de aquí. 130. Aquí hay varios productos. Bien, ya tengo aún un maquillaje, cuesta normalmente 290. Tengo, creo que es el Natural Beige. Lo tengo en 120, me parece. Bueno, hasta ahorita que estoy grabando aún lo tengo disponible en 120. Y, para gel de ducha. Esta crema dental. Una de 70, 2 por 120. Limpiadora femenina protectora, 100 pesos. Desodorantes en forma de redonda, 80. Para el cuidado de los pies. Y esto, ¿qué es? Suaviza nutre con aceites de almendras. Crema de ducha. Crema corporal. Árbol de té. Ah, este pequeñito. Ay, la vez pasada salió... Ah, creo que sí que me quedé con uno. En 40, pedí... No recuerdo si 4 y uno... Uno era pedido. Si uno era pedido, me quedé uno. ¿Y vendidos? Creo que sí. Aquí están los suplementos. Suplemento. Para hacer la malteada, trae la medida. Y nada más bates. ¿Esto qué es? Es para niños, 400. Es para 21 días. Son vitaminas, sí. Tiene omega 3, vitamina E. Con sabor a limón. Para niños a partir de 3 años. Uy. Suena muy bien. Promoción. Llévate un aceite de coco para cabello seco. Por la compra de un producto de este catálogo. 80 pesos. Cremitas para los pies. Cremita, hidratación. Cuesta 140. Estas son para manos. Cuestan 70 cada uno. Estos que son... Colonia. 140. Un... Spray y... Para pies y una lima. Shampoo y un cepillo. El cepillo 80. El shampoo 130. ¿Y esto qué es? Gel de ducha, ¿no? Esto es un... Honja de baño. Sí, gelas de ducha. 100 pesos. La esponja, 25. Uy. Este también es un exfoliante. Sí. Cuesta, cuesta, cuesta 150. Un jabón. Cuesta... Cuesta, cuesta, cuesta... 60. Cuesta. A ver, vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal con? Labiales... Ay. Creo que sin querer corte el... el video y ya vamos a acabar estos son labiales más de 100 pesos y les iba a decir que las cremitas me gustan a mi mucho porque se llaman cremas universales me parece pero te sirven para todo para las manos, para los talones las unas que son más resecas de tu piel y lo mejor es que hay, bueno por ejemplo aquí son de cereza, de moras y a mi me gusta mucho esta de ay no, estos son nuevos aromas, tengo una de miel que me gusta mucho pero no, esta es mora amarilla arándano azul y arándano rojo, cuestan 30 pesos y bueno esto fue todo por Oriflame campaña 15 15, 16 perdón, gracias por ver el video bye por ver el video